En el mes de la memoria y la mujer, ámbar voces en el auditorio de la UTN. Para mantener viva la memoria y continuar la lucha por una sociedad más justa, se presenta este exquisito ensamble vocal en la UTN. Ámbar voces en la UTN. Viernes 20 de marzo, 21 horas. Auspicia FM UTN. Organiza, Dirección de Cultura de la UTN. En el mes de la memoria y la mujer.